¡Suscríbete! 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 Estamos diciendo que venimos en defensa de la democracia, apoyamos la lucha de todos los sectores. Entonces, también tenemos las palabras de todos los compañeros. Mientras vamos caminando, vamos disfrutando de los oradores mayas que tenemos, que también tenemos casi dificultades también de manejar el idioma kashlan, pero aquí estamos para que se nos entienda, hermanos. ¡Nuevo unido! Hermanos y hermanas, realmente es importante que acabamos de este 14 de mayo un punto de inflexión en relación a toda la resistencia en la cual se ha venido trabajando. una vez más, gracias a los diversos y a las diversas expresiones organizadas de los cuatro pueblos, mayas, tarifuna, xinca y mestiza, que todos unidos hemos estado en resistencia. También, eventualmente, la existida por los autoridades indígenas, ejemplos vulnerarios de resistencia y dignidad. El reciente evento electoral de 2023 nos dejó muchos aprendizajes, logrando preservar como evitando su centro hacia ningún partido político. siempre. ¡Usted es suyo! Todo el pueblo. Y el pueblo. Hemos decidido que la defensa... de la contemporanea, y el pueblo popular, lo que hicimos, unidos, tantos años, apuntando... que el pueblo de gobierno garantice los cambios que hicimos los pueblos, y el pantalón y los ingenieros que cada día se consigue el campo del partido es de la causa fundamental de la protesta la desconstrucción la liberación y el desfogo de los recursos patronales de los territorios al parte de los todos más allá la fiebre de la mitad de ellos los propietarios los propietarios que nos lleva a bajar el poder el trabajo es el máximo de ellos pero para llenar la fiebre los propietarios la paz ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a todos los pueblos quienes lucharon con hombres, bajo el calor, con una ser seca para poder llevar la justicia y la democracia y luchar por una democracia dictada. Pueblos amortizados, pueblo en el chico, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ir con los cuerdos! ¡Le vamos a decir al señor de la ley! ¡Fuera! ¡Hoy es el último día y le decimos que se vaya! ¡Porque no nos vuelvo a irnos por nuestro país! ¡Que le decimos para la ley! ¡Fuera! ¡Que le decimos para la ley! 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 ¡Fuera! 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 Se va a dejar un camino a poco... Es como la ley! ¡Fuera! 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 y 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!